Estas son algunas curiosidades de los gatos. Sentido del olfato. Aunque no se considera su sentido más desarrollado, los gatos tienen un sentido del olfato muy agudo y son capaces de distinguir olores imperceptibles para los humanos. Además, utilizan el olfato para reconocer a otros gatos y marcar su territorio. Ronroneo. Los gatos son los únicos felinos que pueden ronronear. Se cree que lo hacen como una forma de comunicarse y expresar emociones positivas, como satisfacción o tranquilidad. Además, se ha demostrado que el ronroneo de los gatos puede tener efectos beneficiosos para la salud humana, como reducir el estrés y la presión arterial. Flexibilidad extrema. Los gatos son conocidos por su increíble flexibilidad. Tienen una columna vertebral muy flexible y una gran cantidad de huesos en su cuerpo, lo que les permite girar y contorsionarse de manera sorprendente. Esto se debe a que están adaptados para la caza y el acecho, lo que les permite moverse con agilidad en diferentes terrenos. Saltos precisos. Los gatos son excelentes saltadores y tienen una habilidad innata para calcular distancias y alturas. Pueden saltar hasta cinco veces su propia altura, lo que les permite alcanzar lugares elevados y escapar de posibles peligros. Esto se debe a su sistema músculo-esquelético altamente desarrollado y a su capacidad para coordinar movimientos precisos. Dormilones. Los gatos son conocidos por su amor por la siesta. En promedio, los gatos duermen entre 12 y 16 horas al día. Sin embargo, no siempre duermen de manera continua, ya que tienen periodos de sueño ligero y sueño profundo. Esto se debe a su naturaleza cazadora, ya que necesitan conservar energía para estar alerta y activos durante la caza. Sentido de equilibrio. Los gatos tienen un asombroso sentido del equilibrio debido a su sistema vestibular altamente desarrollado. Esto les permite realizar saltos y movimientos acrobáticos con precisión y estabilidad. También les ayuda a caer siempre de pie cuando se encuentran en caída libre, gracias a su capacidad para girar su cuerpo rápidamente. Lengua áspera. La lengua de los gatos está cubierta de pequeñas protuberancias llamadas papilas, que les otorgan una textura áspera. Estas papilas son muy útiles para lamer su pelaje y limpiarse, así como para deshacerse de los pelos sueltos o suciedad en su cuerpo. Además, les ayuda a limpiarse después de comer. Estas son solo algunas curiosidades sobre los gatos. Estos felinos tienen muchas más características interesantes que los hacen fascinantes y adorables compañeros.